Música 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 Seri tinun ning pas sebaqan Usana maneka warna Usana maneka warna Maneka warna ¡Suscríbete al canal! 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 Ella no es hermosa, no es hermosa El que le bendita es hermoso Lo que me gusta, me encanta Lo que me gusta, me gusta Lo que me gusta y me gusta El amor y el amor de mi amor Es que es mi amor En el amor de mi amor En el amor de mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! no 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 ¡Adiós! y en la 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 buena no on para haji ibu laguna oibu haji ibu hajat laguna apa gandun ngare was back si was tembaki ya Allah gusti ya laguna no bapak jahat eh bapak jahat bapak hajat laguna papa adek laguna padek di siade nih posikini posikini laguna naon laguna naon bos ojek bos kojek bos kojek bos tomo bos tono Sonia Iya Sonia boleh Sonia aduh Sonia alhamdulillah pengen Sonia iya bener ayo babad naik eh 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 terakhiran terakhiran eh eh ayo bos diobok-obok posikini poscilok eh bos basok bos naon bos 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 ke-2 eh 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 tonia ayo namang udin olah paduka kusi maka orang hiburan Sonia ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, 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 mamá hajat, mimi hajat, separa kancha, anu paranta sugera en ginex sesha, sesha rengan. Alá, kukituna ogek kange mamá hajat, tebaikmah anu nyanyi makajeng tedis sawer. Hehehehe. Alá, teka tinggal anu nyanyi numa na, chenayye. Eh, tenanawan, ngawan kebalik, na pasi dicawel helak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kumaha bapak. Ya, bagi penggemar wayang golek, besok di malam kamis, ya, ada atau sabtu malam, eh, rabu malam kamis, nanti akan digelar kembali di sini, di tempat yang sama, di Bapak Haji Remon, ada pegelaran wayang golek, yaitu Semalam Suntuk, dengan Kidalang Asep Koswara Dede Amung Sutaria. Sekali dari, kak anu, mika cinta karena seni sunawa yang golek, mangga, mkaye di antos, dinawangi, rebok malam kamis, didia masih di bumi na Bapak Haji Remon. Hatur nuhun. Sawang suna, Bapak. Ningan etak, eh. Maka jingga wawancara kun, eh, eh. Jadi nanti dia baik-baik, mah, roksa rasa-rasa minder, ningan. Daku sabab, ke enjing teh, ayah dalang asli. Ha, 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 ha. Alah, eh, orang mau ukur dalang-dalangan, Mama Haji Remon, sakula warginya, eh. Eh, eh, nuhunken di maklum, eh. Di hapun, dan tindah segala rupi, kakirangan anak. Walah, paduka. As, ketikaulah kekala pendana, siapkan kereta kancana orang ayahkan peperangan ke sirapan. Tapi satu ajaan dikituh, hapun, dan paduka. Iyati ayah hiji papancin, nyata nanti Mama Haji Remon, sakula wargi, orang tekedah, micin, ngalung, kena segala karabana. As, lamun kitunghani. A, ayina keneh, ayo orang lumampah. Mangga, paduka, tapi duduk nama, ayo orang lumampah. Ayah, bro, lo. ¡Hola! y 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 2 3 4 7 7 8 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 5 6 6 7 7 9 9 9 10 11 12 11 11 12 12 12 12 13 15 15 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 ¡Ainagere! 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 ¡Langkah, hidup, duro, mayatku! ¡Ah! 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 ¡Wah! ¡Syralik papan lavan! ¡Wani, si, dewek! ¡Wani? ¿Nas, si, dewek, duro, dewek? ¡Wali! ¡Ala! ¡Tagalarak! ¡Tagal! ¡Tagal pati! ¡Tagal! ¡Lamban, tu, emajú, pues, si, dewek! ¡Bah! ¡Una entahana wa dungara, si! ah osos R Shopper ados また las aguasali jari amarna Planet Maduro Panam todas la semana Asociación T Цunuz Juventud E Y Rock Clio la ciudad ola de saboteca que la llana normal será una de saboteca que cuando con un alopuquenana benar halloween si la wala de saboteca que no bukan kukakang rabat borraba de pedro de raboana as rabo bangsa ya que que Kau A Manga Pero Un Un A A es ¿Ah? Hola, hola, hola ¿Dimeyana? ¿Iya caúla? ¿Dimeyana? ¿Aná caúla? ¿Dúlur caúla? ¿Bara ya baraya caúla? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!